La bandera de campaña, mi primer acto de protesta y de convocatoria fue que la cuarta sección del bosque de Chapultepec fuera el campo militar, el campo de la industria militar. Esto parecía cuesta arriba, habíamos descubierto que estaba ya programado para ser el desarrollo inmobiliario más grande de Latinoamérica. Sin embargo, y aquí reconozco, gracias a la sensibilidad del presidente y gracias, y lo reconozco y lo valoro porque supe de todo su insistir de nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que con su inteligencia, su estabilidad, esta prudencia, supo negociar para que finalmente se convirtieran 100 hectáreas en la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Alcaldesa Sanzores, déjeme empezar por la parte del campo militar. Debo de reconocerle que usted tuvo junto con el consejo que le acompaña la gallardía de fijar una postura política, cuando muchos actores políticos estaban rehuyendo el tema. Así que, con eso yo nos lo dejo para que la gente haga conciencia porque no fue tarea nada más de uno o de un partido. Se hundieron muchos ciudadanos, unos que no conocíamos, se organizaron, chanchor, todo lo que se pudo y finalmente se hizo conciencia. Gracias. 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 Gracias.